Shirley Yagüero, supervisora de vigilancia epidemiológica de la Cádiz Costarricense Seguro Social en la región Brunca, indicó que en la zona trabajan de lleno para la erradicación de diferentes enfermedades. Un trabajo muy relacionado a eventos específicos que vigilamos, donde podemos tener enfermedades que van a ser transmisibles y no transmisibles. Dentro de estas enfermedades tenemos que tomar acciones muy rápidas para que la población no se vea impactada directamente. Otras enfermedades no transmisibles tenemos que ver a largo plazo acciones directas. Por ejemplo, en el año 2010 detectaron 18 casos de personas con lepra, por lo que comenzaron a trabajar en este tema. En la actualidad se registra a 10 personas con esta enfermedad, pero muy controlada. Como por ejemplo infecciones asociadas a la atención de salud, donde a los hospitales todas estas infecciones que se adquieren los pacientes al estar ingresados en los servicios tienen un costo muy alto para la institución, ya que los días de estancia hospitalaria son muy caros. También tenemos enfermedades de Hansen o llamado lepra, donde vemos que la región es una región con alta incidencia de casos. Entonces, estos son temas que debemos de poner un alto y darle importancia a lo que tenemos. Por ello es que realizan una serie de acciones para que no se siga la cadena entre los familiares. El contagio es un contagio que se da frecuentemente en familias y la idea de estos programas es llegar a todos esos contactos, sensibilizar a la población, sensibilizar a los médicos tratantes, para que estos casos logremos irlos curando y no siga la cadena de transmisión. También trabajan en la atención de la tuberculosis. Nosotros manejamos 22 casos de tuberculosis, de los cuales el 100% logramos curar. Esto es una enfermedad que el programa o el componente de tuberculosis logra mantener muy de cerca y la curación es al 100%. Luego tenemos, por ejemplo, infecciones, influenzas, tenemos gripes, tenemos diarrea, tenemos parasitosis, de lo cual nosotros también hacemos vigilancia activa. Cabe indicar que a finales de enero se llevó a cabo la primera jornada de vigilancia epidemiológica de la región Brunca, donde la intención era hablar de estos temas.